Hola que tal amigos como están, espero que estén muy bien, bienvenidos una vez más al canal Gracias por estar una vez más aquí conmigo en otro video y todo Y bueno pues hoy les traigo una complacencia, no si, les traigo un video que ustedes ya querían ver Y que me estuvieron comentando en el video de que hay en mi bolsa para la universidad Si no has visto todavía ese video pues te lo dejo por aquí arriba Pero en ese video me sorprendió, creo que todavía no, ahorita al momento en el que estoy grabando esto Tal vez cuando tú lo veas ya contesté todos los comentarios Pero muchísimas gracias, de verdad se notó lo que les dije que es lo más importante Que haya comunicación en mi y entre ustedes más bien Y en ese video la hubo y me sentí contentísima porque de verdad estuvimos interactuando Bueno ustedes me dijeron muchos muchos videos que querían ver Y entre ellos está este video que además yo ya se los debía Y además yo ya se los debía porque ya, 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 ya me lo habían estado pidiendo Porque ustedes hayan visto en mi Snapchat más que nada Cuando voy comprando como estas cositas Estas son compras acumuladas en el centro de la Ciudad de México No crean que yo fui y compré todo esto de trancazo, no, para nada Solamente he ido acumulándolas y hay cosas que ya tengo desde hace mucho Pero no había podido grabar Entonces, bueno no había podido hacer este video porque se vinieron los videos de regreso a clases Que si no los has visto pues por aquí está la lista Entonces pues sí, por eso hoy estoy grabando esto Y voy a tratar de darte en todo precio y dirección Pero abajo de todos modos te dejo escrita las direcciones de las tiendas y eso Para que puedas ir a conseguir Esto fue en la esquina del cosmético Y ahí compré varias cositas Esta queda, era, es República de Colombia número 73 Y compré esto Que ya le traía muchísimas ganas Es una paleta de contornos de Prolux Pero la edición en crema Ok Ya está usada, ya la usé Ya la usé Entonces este, pues sí Pero es esta la edición en crema La verdad se me hizo súper bonita Está muy bonita la paleta la verdad Y te ayuda mucho, sirve mucho Se trabaja muy bien con esta Además es de Prolux Y yo no sé, actualmente le he tenido mucho amor a los productos de Prolux Es la K024 Eso quiere decir que es una paleta en crema Y la verdad es que es una paleta con la que se trabaja muy, 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 muy bien Tienen estos colores Seis colores, perdón que se vea así sucia Pero ya la tengo utilizada De hecho la utilicé hoy Entonces este La verdad me ha gustado mucho Si quieres ver una recinita de estas paletas Porque te voy a enseñar otra Bueno Esta paletita me costó 91 pesos 91 pesos De precio mayoreo Porque me parece que le suben como 10 pesos 15 pesos Si te llevas una sola Lo siguiente que compré Que me encantó demasiado Fueron estas pestañas de Prolux Y me salieron en 20 pesos Vienen con su pegamento Estos los estuve utilizando en el maquillaje tipo Adele Si no has visto ese maquillaje Por aquí te dejo el link Para que puedas saberlo Son unas pestañas totalmente naturales Miren si las ven Pero con una longitud de verdad bárbara No sé, me encantaron mucho Es el modelo M700 Otras cosas que conseguí ahí Fueron estos polvos Que yo una vez Acuerdan que yo les comenté Que los había comprado en un estacionamiento Se me acabaron Y nunca más los volví a encontrar Y ahí los encontré Son de la marca Rehave Línea Rehave árabe se llama Que son polvos translúcidos De arroz Con pigmentos minerales Compré este Que es un tono como amarillito Como medio piel Y compré este Mi favorito de favoritos El translúcido blanco Y otra cosa que también me compré ahí Fue esta La clásica máscara para pestañas De IM Que es de Hueso de Mamey Que trae un cepillito así La verdad es que esta me gusta mucho Cuando fui a Estados Unidos Perdí la mía Entonces este La repuse Y $13.50 Me parece que costó Por último otra cosita Que compré ahí Fue este lápiz De la marca Tango Que es el Dark Blue Que tiene Tango Glitter Se llama Y es un lápiz Que tiene glitter La verdad es así azul Como azul naval Y este Y tiene glitter en la punta Creo que no se ve Pero bueno Aquí sí En otra vida En esa misma tienda Compré esta Que es la paleta De contorno de products Pero esta sí Es la de polvo Es la K025 Y aquí está Aquí la pueden ver Yo la compré Especialmente por este Por el tono banana Que es un amarillito No sé si ya pueden ver así Y por esto Los colores Carne Paletas Si tú quieres una reseña De estas dos paletas Pues dímelo Déjamelo aquí En la parte de abajo Si te gustaría ver Una reseña de estas paletas Porque la verdad es que Me gustaron mucho Y tengo como que Varias cosas que decir Además de hacerte Una demostración De cómo se ven Estas paletas Para si te animas A comprarlas Pues las compres Porque Prolux Me está gustando Ok Lo siguiente que les voy a enseñar Es de una de mis tiendas Favoritas del centro La verdad es que Cada que voy Siempre paso esa tienda Porque me gusta mucho Lo que venden Me gusta mucho La atención que te dan Y me gusta mucho Que puedes llevar Las cosas que quieras De las marcas que quieras Sin que haya como que Una necesidad Sí debes llevar tres cosas Para que te den precio En mayoreo Pero si no Pues creo que nada más Suben uno o dos pesos Entonces no es mucha diferencia Les estoy hablando De Cosméticos Víctor Y yo compro En República de Colombia Número 61 Ok Porque sé que El Cosméticos Víctor Tiene también uno En el pasaje de Colombia Pero yo nunca compro ahí Yo compro siempre En el 61 Este esmalte De la marca firma Que es el esmalte De liga Que ya saben Para aquí Alrededor de los dedos Para que no se te manche Y si te mancha Pues ya nada más Le vas a otra liguita Y así Y me salió 11 No, 11.40 Compré también Este delineador Que es de Italia Es del color violet Y bueno Es el Ultra Fine Eyeliner Eyeliner Y la verdad Este yo andaba buscando Estos tonos Tanto el azul Como un tono morado Yo ya tenía Muchísimas ganas De un tono morado Dos pigmentos de Bisú Compré dos de Glider Estos que me costaron 8 pesos cada pigmento El 19 y el 22 El 19 es este tono dorado Si lo pueden ver Tono doradito Porque les quiero hacer Un maquillaje Utilizando Gliders Y el tono 22 Que es como un holográfico Un pigmento holográfico Y este que me gustó Que lo utilicé Para el maquillaje de Adele De hecho para eso Lo compré Este pigmento doradito Que es el tono 01 Y todos costaron 8 pesos Son las tintas De Kehel Javive Estas dos tintas Yo no compro Ya saben que yo no compro Las series completas Ni mucho menos Estos me parece que son Como unos 20 colores O algo así Las compré así Para probarlas Yo la compré Después de que había comprado Una tinta de Bisú Pero no tenía nada Que ver los colores Porque mi única tinta Que yo tenía de Bisú Era la tono O la que es café Entonces cuando vi Estas de Kehel Javive Las vi por un video De Magali Banks Y después Fui al centro Y bueno Ahí en Cosméticos Víctor Venden de Kehel Javive Muchísimas cosas Y tenían todo el rack Completo y lleno Y me gustaron Mucho estos colores El primero se llama Tinta Coffee Love Pero bueno Es este colorcito Se ve así como color Un rosita Un nude Muy bonito Ven bien rico Es casi igual Que la de Bisú Yo les iba a proponer Si querían Puedo hacer Una comparación Entre Estas tintas Que dan de Bisú Y darles mi opinión Como de cuáles son Los mejores Y así El siguiente es este Tono Como que aquí por la luz No se ven muy bien No se ven tal cual Se ven aquí Se ven más rojos Pero no es más rosita Este Y este es el tono Naive Lutz Me costaron Y bueno En otra tiendita Del centro Esta está En 20 de noviembre Es de hecho La Bisú Boutique Lo primero que me compré Fueron estas cosas Que si yo sé Que te van a encantar Porque yo también Ya tenía muchísimas ganas De probarlas Se llaman amorros De hecho Ellos me contactaron Y me dijeron Que me podían dar Precio de mayoreo Este Directamente En su página de internet Y todo Y no lo compré así Porque Tenía que pagar Como bastante envío Y dije No mejor Lo busco En alguna De sus sucursales Del centro Y ese día Que entré a esta tienda Yo no siquiera Me había imaginado Ni había visto Que tenían estas Sino que Pregunté por una brocha Me llegaron A donde estaban estas Y dije Ah Entonces son estas dos brochas La primera Esta número 124 Se llama Edition Powder Y es brocha Para polvos sueltos O compactos Y acaba así Como en puntitas Ya se sucia Porque ya la utilicé Y la siguiente Es esta brocha Que se llama Deluxe Powder Brush Es la 102 Y es una que acaba así Como medio vaniquito Pero está bien tutirita No sé La voy a sacar De su caja Para que la vean Las dos cualquiera Las dos me costaron 70 con 50 centavos En esa tienda Porque las compré Desde el mayoreo Me parece que Si no las compras En mayoreo Te salen como 10 pesos más caras Pero Ay no manches La calidad es buenísima De estas brochas Además el manguito No sé Toda la presentación Me encantó Y esto Que son Esta monolía Que la utilicé La utilicé Para ponerme Para sellar Aquí la parte de abajo De hecho Con la paleta De Prolux Y pues sí 70 con 50 La verdad La calidad Son muy buenas Y bueno ¿Qué más compré En esta tienda? Y bueno No, no la tengo aquí Pero Les digo ¿Cuál fue? Compré Este Que es el 01 Suspiro Compré El tono Utopía Que es el número 14 Y compré Este número 12 Que es el Moonlight Pero estas Me costaron 37.50 Porque fueron de mayoreo Si no las compras De mayoreo Te suben como 3, 4 pesos Y entonces La verdad Se me hicieron bien Y bueno Compré otras dos brochitas La primera Que me compré Fue esta de Organic Que me salió Como en 17 pesos Más o menos Y esta está de abanico Que no me gustó tanto Porque está muy sintética Muy dura Y yo no quería Una brocha así tan dura Porque la quiero Para el iluminador Y esta así Siente medio dura Y también Le compré Esta brochita De Penel Cosmetics Que estas me gustan Mucho Esta es Súper delgadita Miren Es para poner gel Y bueno Ya por último También me compré Este delineador En tono vino Que es de By Apple Se llama High Precision De By Apple Es de esos De punta de fieltro Y pues No se han dado cuenta Pero últimamente He salido con delineador Así ¿No? Porque me gusta mucho esto Si quieres que te haga Como un tutorial así Utilizándolo No sé Pueden ir dejándolo También aquí En la parte de abajo La verdad es que Es una tendencia Que me gusta mucho Porque a los ojos cafés Hace que te resalten mucho O sea La verdad es que sí Yo no lo creía Pero sí Esto me lo dieron En un tip de maquillaje Para TV Y a muchas de las conductoras Les delinean Con delineadores en vino O tonos cafés claros Para que los ojos cafés Se les vean más Como que se van iluminadas Y así Y me ha gustado mucho Para utilizarlo del día a día Se ve natural Pero sí se ve Hace que tu ojo Llame la atención Y me gusta Este me costó como 14, 15 Y bueno Eso fue todo lo que He estado comprando En el centro La verdad como vieron No es mucho Porque pues ahora No he comprado Como que mucho No he ido a las tiendas A las que suelo ir Sino que fui a tiendas Como nuevas En Sally En Sally Beauty Supply Compré Bueno Estas se llaman Night Miracle Y son libres de Paraveno Y ben... Fenoxigenatol Quién sabe que sea eso Pero bueno Una es para hacer Como un tipo Exfoliación Para cuidar tu piel Un lifting Se llama Y la otra es para aclarar Ok Esta es para aclarar Son las sin conchita No las he utilizado Y esta es la de aguacate Que es para hacer un lifting Para hacer una limpieza profunda Y saco el empaque Son las conchitas Aquí viene el producto Que se bate Aquí trae su palita La verdad es que esto está padre La voy a probar Y les voy a contar Qué tal Yo ya he sufrido Como dos veces De las pestañas De que tengo infección En las pestañas Y yo no sabía por qué Resulta que soy alérgica A látex Que mi piel De aquí del ojito Mi párpado Es alérgico a látex Y pues nada Tuve que conseguir Uno que no fuera Con látex Y encontré este De Ardell Que es un adhesivo Sin látex Con pincelito La verdad es que Me ha gustado muchísimo Es transparente Bueno Este Dardell La verdad es que Me ha ayudado demasiado Para eso de las infecciones Para todo Y la verdad es que No sé No se me ha infectado Me pega muy bien Pues bueno Esto ha sido todo Por el video de hoy Estas fueron todas Mis compras Que he hecho últimamente En cuestión maquillaje O cosas Productos para la cara De verdad De verdad Una disculpa Si escuchaste mucho ruido Como de fondo Pero es que no lo puedo evitar Hay gente aquí en mi casa Que no se callan No nos dejan hablar Hablan fuerte Y luego también El perico Que no dejas Entonces de verdad Por favor Debería una disculpa También por los cambios De luz Tan drásticos Porque pues ya sabes Que yo grabo con luz de día Y el sol Y todo eso Pues se va Y bueno Pues si este video Te gustó Por favor No te olvides De regalarme un like Regalame un like Aquí en la parte de abajo Recuerda también Que aquí en la parte de abajo Hay un botón donde dice Suscribirse Entonces es totalmente gratis Para que vayas Y te suscribas Y bueno Pues ya sabes Que todas tus peticiones De videos Ya sí Las voy a ir haciendo Poco a poco Acuérdate de contestar Las encuestas Que aparecen por aquí abajo De comentar Y de todo eso Y compartir el video Si es que puedes Y te prometo Que los próximos En el próximo video Se va a haber saludos Y acuérdate de Dejarme si quieres O no Ver El video De la comparación Entre las tintas De queja de Javive y Bisu Porque la verdad Es algo que me interesa Entonces para podértelo hacer Y lo que yo siempre te digo Pues yo soy Jimena Te mando un besote Y te espero a ti En el siguiente video Bye Chau